hola hola chicas bienvenidas a mi canal en este vídeo les voy a mostrar diferentes looks muy de temporada otoño invierno y me refiero a prendas de cuero o prendas de piel las pueden utilizar esta temporada sin perder el estilo ya que año con año este es el mejor momento de utilizar este tipo de ropa muy linda y también muy fashion así que si tú quieres lucir bonita verte a la moda y siempre lucir muy bien te dejo varias ideas espero que te gusten y coméntame te atreves a utilizar este tipo de prendas y 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 h ¡Suscríbete!